Marcelo Tinelli contó el gran gesto que tuvo el papá de Maxi, el nene que soñaba con conocerlo. Helada noticias. El conductor presentó a Luis, el padre del nene que viajó a Buenos Aires para conocerlo. Marcelo Tinelli emocionó a todos con la historia de Maxi, el nene que sufrió graves quemaduras en su cuerpo y que, gracias a su viaje a Buenos Aires, pudo obtener dos prótesis en sus manos. Ahora, la historia tiene otro costado que conmueve. El conductor presentó al padre de Maxi, un hombre que visita a los niños vestido del chapulín colorado y del chavo. La historia de Maxi tiene un verdadero superhéroe atrás, que humilde y con perfil bajo, sintió que esos sueños había que cumplirlos de Luis D. Estefano recorre hospitales y escuelas de todo el país ayudando a los más chicos a mejorar su vida con su corazón como único superpoder. Tanto Luis como el cirujano Paul Coronel de Salta vienen hace ya mucho tiempo tratando a Maxi. En Facebook, Tinelli le dedicó un cálido mensaje. Luis D. Estefano recorre hospitales y escuelas de todo el país ayudando a los más chicos a mejorar su vida con su corazón como único superpoder. Tanto él como el cirujano Paul Coronel de Salta vienen hace ya mucho tiempo tratando a Maxi. Tu labor, tu vocación, tu amor querido Luis, me emocionan y tienen sin dudas un efecto multiplicador. Te quiero y te admiro mucho, le escribió. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.